En respuesta a una solicitud de información, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, informó que de 2008 a 2012 entregó al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 22.928.207.652 pesos en cumplimiento al contrato colectivo de trabajo. Pese a la entrega del desglose de esa cantidad, el particular que solicitó la información presentó un recurso de revisión mediante el cual se inconformó, porque no se atendió todo el periodo requerido, es decir, de 2000 a 2013. Al analizar el caso, el comisionado ponente Gerardo Laviaga advirtió que la CFE está obligada a conservar la documentación solo por un periodo de cinco años, sin embargo debe contar con la baja documental correspondiente. El comisionado propuso instruir a la Comisión Federal de Electricidad cumplir con el procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia y declarar la inexistencia de la información faltante.